¿Qué tal hoy en el Tetilla con el Valencia? ¿Qué tal hoy en el Tetilla con el Valencia? ¿Qué cómo? El Tetilla, ¿qué tal hoy con el Valencia? ¿Cómo le llaman el Tetilla, no? ¿Qué Tetilla? ¿Tetilla le llaman Sevilla? Si se llama el Real de Madrid, se llama el Tetilla. ¡Ah! Y yo partiera, que a ver qué día se llama el Tetilla. ¡Qué chiste! Pues mira, el Tetilla había ganado 1-0. Ese chiste que lo ha aprendido tú. El Tetilla está luchando. ¡Ah, la vida dura! Pues tú lo vas a dar. Hasta que respetes el Madrid. El EMS por su vez se me va a dar el Tetilla. Vale. Y los tuyos, los de Sevilla, te los requirirán a ti. Perfecto. Pues yo respeto a Sevilla, pero tú respetas Madrid. El Tetilla. Pero ese chiste que lo ha aprendido. Tu tetilla de las narices, soy ganador de Valencia. El pueblo de Arbacet ha aprendido ese chiste. Me la ha costado la cabeza, el Tetilla. Se puede venir. Oye, pues el Tetilla tiene su día. Oye, el Tetilla está ahí que juega el Europa League. Ahora si es el Tetilla, ya la Champions no va a poder jugarla. Mala suerte tener el Tetilla. Pero bueno, no pasa nada. Entre el Tetilla y el Real de Madrid, a ver por lo que podamos. La vida es dura, Soria. Es que, te digo una cosa, lo de poner la otra mejilla es en la Biblia. Pero yo, aunque sea cristiano, es evidente, me gusta mucho y demás. Te digo una cosa, yo nunca voy a poner la otra mejilla menos contigo como tú. Mientras que tú seas el Real de Madrid, yo no me voy a callar. Y será el Tetilla. Así que empiezo a respetar al Madrid. Te lo digo en serio. O sea, yo no digo que lo quieras, pero que lo respetes. Pero que tienes que venir. ¡Que lo respetes! Que la vida que te lo respeto. Que no puedes venir. Yo estoy hablando en el club más grande de todos los tiempos. Y yo creo que eres respeto a tu Sevilla. Hay que... Y cuando ha ganado la Biblia de Madrid, mira el Grado. Pues un equipo español. Le lleva la bandera a España detrás. O sea, un poquito de respeto. Tú te quedas muy graciosito. Porque allí tomando un rebujito. Ahí en la Giralda. Mira. He tocado las cabanas otra vez. Allí en el chinguito. Al Roncher y compañía. La he hecho el Real de Madrid. Y así toda la vida vas a estar. Cuando tengas 70 años, vas a seguir haciendo la misma gracieta. Mira. He dicho el Real de Madrid. Te ha caído en los dientes. O sea... ¡Moderízate! Ya. Ya. Que baja un corbata que te lo has puesto y que la deberías sin hacer el nudo. Porque siempre he tenido mujeres que me han hecho los nudos de corbata. Que yo soy perfecto para eso. Escúchame. Real Madrid. Escúchame. Escúchame.